Estuvimos haciendo un abrazo al jardín y juntando firmas para que abran el Jardín 927 para nuestros hijos. Bueno, veo que se juntan con varios vecinos. Sí, hicimos carteles, publicamos por todos lados, creamos un grupo, lo viralizamos por Facebook y todo para que puedan asistir muchos vecinos. Sí, en noviembre cumple tres años, el año que viene tiene que estar viniendo al jardín, así que esperemos, Dios quiera, que este jardín esté habilitado ya para ese tiempo. Yo no tengo chicos para edad de jardín, pero apoyo a la gente que tiene chicos, porque veo que hay mucha necesidad en el barrio. Hay muchos chicos que quieren estudiar y eso me da pena, me lastima, como soy madre, soy abuela. Necesitamos que se abra este jardín, por favor, y por eso hoy hicimos esta reunión. Abrazos para el Jardín 927, ojalá Dios quiera que este nuevo gobierno, que tengo mucha fe en lo que va a subir ahora, y ya sabés quién va a ser, va a abrir, se va a terminar esta escuela y ojalá que vuelva usted a sacarnos esta nota otra vez. ¿Pero con el jardín hecho? Con el jardín hecho 927 y con los chicos estudiando acá, gritando, que da alegrías, que te da fuerza, porque a los chicos les da a los viejos, a personas grandes, energía, a mí me transmite energía a los chicos. Amo a los chicos, ojalá Dios quiera que se termine esta escuela. Sí, aproximadamente hace como un año que empecé a mover con los vecinos todo el tema este, y empezamos a hacer notas y hablar y todo para que seamos escuchados, porque hay gente que vive a cinco cuadras de acá y no conoce el jardín abandonado. Entonces no nos parece justo. Y entonces empezamos a hacer actividades, todo tipo de cosas para que sea conocido el jardín. Bien abandonado en 2016, yo en esa época me mudé y estaban los trabajadores, y estuvieron como un mes desde que yo me mudé y después ya dejaron todo tirado y no volvieron nunca más acá. ¿Ustedes siguen cuidando las cosas del jardín? Sí, todavía seguimos cuidando, seguimos tapando los lugares para que no se roben nada, tenemos la llave, recuperamos las chapas, siempre lo cuidamos, pero tampoco todo no se puede a veces. Yo tengo 100% de mente positiva que se va a terminar la escuela. Ahora sí, porque antes nadie se movía un dedo, tenía miedo para hablar. No con el gobierno, no. Ahora nos ponemos de acuerdo, que se enoje quien quiera, pero vamos a seguir luchando y vamos a conseguir, si Dios quiere, y se va a conseguir. Acuérdese de mí que es después de 2020, vas a venir y vas a ver que los chicos van a ir estudiando ya acá, gritando con una alegría, te vas a poner contento, yo también, porque por fin voy a descansar. Porque es un sufrimiento todos los días que vienen chorros que llevan las puertas, el bebé le llama a la policía, no, no me corresponde, le llama a la municipalidad, no me corresponde, te van los intendentes, no, no me corresponde. ¿A quién le corresponde? A los chorros. Uno saca, lleva una chapa a guardar en su casa y viene 50 policías que quieren llevar ellos la chapa. No, no, es así. Eso se tiene que acabar. Y hoy se acabó porque hicimos el abrazo al jardín, al jardín que es jardín abandonado, es jardín 927.